En este programa de portadas, caminamos por Monte Castro con un jugador de selección. El Pepe Basol. Porque los jugadores viste como Sol. Caminamos por Núñez con uno de los mejores modelos de la Argentina. Sol y Solaro. El Pepe Basol. ¿Dónde estamos? Acá en la esquina de mi casa. Una parrillita de amigos. Siempre tratando de comer. Acá está linda la zona. Una zona para comer bastante variada. Y bueno, el barrio donde vine a vivir. Estamos cerca de la cancha Balboa, ¿no? Para aquel lado, sí. Están para allá unas 6, 7 cuadras. ¿Montes Castro es allá mi barrio? El barrio es Montes Castro. Pertenece también a Villa Luro, Liniers, todos los que están en la zona. Están todos unos pegados al otro. Después de ciertas avenidas van cambiando los barrios. Pero este es Montes Castro. ¿Te quedaste cerca de Vélez por alguna cuestión afectiva? Sí, sí, sí. Porque yo me casé con una chica ahí de Vélez, del profesorado, cuando vine en el 93. Después ya quedamos, conocimos y ya compré ahí y ya me quedé bien. Hace 24 años. ¿Ah, 24 años? Sí, sí. Ya a fines del 93 es cuando vine a vivir al barrio y ya me quedé acá. Así que después fui a Boca, a todo el lado, pero acá. Sí, pero te quedaste acá. Me quedé acá porque el barrio es lindo, es muy lindo el barrio. También tengo mis negocios por acá, uno invierte mientras juega. Entonces está todo cerca. Uno, dos. Ahí. Ahí arrancamos. Bueno. Quedamos re bien. Se ve justo. Me encanta hacer esa boludez. Parecía preparado. Parecía preparado. Pero no, somos así espontáneos. Ta, 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 ta. ¿Dónde estamos primero? ¿Por qué lugares? Estamos en la zona de Belgrano. Tipo Núñez, más cerca ahí en el medio. Viste cómo es, como que de repente te dicen para allá es Almagro y para acá es Palermo. Bueno, acá sería así. Cuadras más para allá es Núñez, cuadras para acá Belgrano. Cuadras para allá es Belgrano R, largas y para acá es el Bajo Belgrano. Bajo Belgrano, ese sería exacto. Soledad Solaro, ¿puede ser que seas de la última camada de modelos con nombre propio? Ay, no sé si sonó buenos o malos. No, no. Bueno, bueno. No, pero si tenés razón. De hecho el otro día lo estábamos hablando con las chicas. Sí. Hay una generación de todas nosotras que creo que es Larita Bernasconi, me incluyo yo, Sofi Sammolo y hasta ahí. Y después, bueno, cuando digo Sofi digo la camada que también obviamente es Pampita y toda esa camada. Sí, sí. Y después es como que ahí quedó. Ahí tenemos uno que... Vamos a salir la foto. Como ahí quedó. Sí. Y entonces... Señora. Usted salude, señora, salude, salude. Estuviste en ese Vélez que ganó todo, ¿no? El Vélez de Bianchi donde estaba el Pachanardoso. Nos trajo primero Eduardo Manera. Sí. Fin del 92 nos trajo él. Sí. Y de ahí, cuando llega, se va Eduardo porque obviamente tuvo malos resultados. Cuando arranca el 93 para la pretemporada aparece Carlos Bianchi. Y rearma todo ese grupo. ¿Era uno de los predilectos de Bianchi? No lo conocíamos nosotros. Él venía de Francia. O sea, uno conocía la historia como jugador de Carlos, pero no como técnico. Entonces iba a ser toda una incógnita. Es más, cuando hacía él charlas con nosotros, nos decía, bueno, vamos a ver qué hacemos. Vamos a tratar de preparar un equipo. Este torneo vamos a usarlo para acomodarnos. Viste que eran los torneos cortitos. Sí, sí. Y el segundo... Ah, para toda la clasura. Claro. Cómo salimos. Entonces nos mirábamos y decíamos, ¿está diciendo en serio esto? O sea, viste, había jugadores grosos. Estaba chila. Yo venía a mundiales. O sea, había jugadores pesados. Entonces vos decís, vamos a probar este torneo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero gracias a Dios, nosotros después, durante la pretemporada y los partidos, le empezamos a cambiar la cabeza a él. Y empezó a hablar de otras cosas. Ya a decir, bueno, esto va serio. Así que me parece que vamos a intentar hacer algo importante en este torneo. Y así fue donde él mismo, a través de los resultados, se fue convenciendo. Tiene que ver con que cambió un poco el mundo de la moda. Antes las modelos eran como buscadas para la publicidad de un auto, para la publicidad de una gaseosa. Después pasaron a ser las actrices. Después pasaron a ser las chicas más mediáticas. Y creo que tuvo que ver un poco con eso. De hecho, vos me preguntás quiénes son las chicas o la modelo que vos querés que estén todos los desfiles. Y la verdad que tampoco son los nombres. ¿Qué? Y cambió también un poco el perfil. Nosotras somos más, por decirlo de alguna manera, por ahí ochentosas. Más con nuestras curvas y demás. Flacas, pero con nuestras curvas. Ni tampoco como somos las chicas de antes, que eran todas súper altas. Y hoy son chicas más, también súper flaquitas, más chicas. No sé si más chicas, porque yo también arranqué a los... Saludamos al avión. Se hablaron. Qué suerte que pasaron avión. El Pacha Cardoso, a un amigo que tenemos en común, cuando estaba en New Wells, le dijo lo más importante de ese equipo no eran las individualidades. Más allá que había tipos que en ese momento le estaban rompiendo. Era el espíritu de equipo que tenían. Sí, sí. Eso es lo que tiene Carlos. Yo creo que Carlos lo que tiene es que arma un equipo tan sólido, que todos estigamos para el mismo lado. Que sobre eso, después sobresalen las figuras, sobresale Chila del Arco, sobresale Turuflores de los goles, el tanque asá con su fuerza. O sea, después cada uno a su medida iba sobresaliendo del grupo, pero siempre tuvimos la idea de que era el grupo primero, ¿no? Eso era lo primordial. Y después cada uno hacía sus cositas. ¿En qué te piden las marcas hoy? Hoy en verdad se inclina mucho a lo que son todos los influencers, a los blogueros y a los influencers. Están como muy en auge. Que tampoco entra dentro de lo que uno está acostumbrado. Entonces es raro, es aprender a ver cómo es toda esa movida. La realidad es que yo antes no estaba con el celular en la mano todo el tiempo. No sé vos de qué generación sos, pero me parece que tampoco sos. De la tuya, de la misma de vos. Somos unos pendejos. Claro, por eso. Entonces esto de tener 20 años, ¿no? Y la realidad es esa que, por ejemplo, cuando yo dejé de estar un poco en la tele, todavía no era el boom de las redes sociales. Y por ahí estaba Twitter en ese momento. Entonces no acaparás ese público o esa gente. Después, y ahí sí arrancan todos los que son los influencers o los blogueros, que muchas son por ahí más jóvenes y empiezan muchos con los canales de YouTube o moverse en ese mundo que uno dice, ¿qué es esto? Y cosas que no la sabés o la sabés si tenés hijos chicos o si tenés sobrinos. Por ahí, que uno no conocía. Es otro mundo, totalmente otro mundo que te digo que a uno hasta el día de hoy lo viene tratando de investigar. Bueno, a ver, ¿cómo arrancás? Es mucho más fácil hoy todo. La comunicación es mucho más fácil. Yo si quiero dar a conocer qué está haciendo hoy Sole Solaro, empezás a bombardear con redes sociales. A vos te dio la oportunidad Bianchi. Por eso te dije que era como uno de los predilectos de él. ¿Te perteneció a otro equipo que se ganó todo? El Boca de Bianchi. O sea, ahí estaba Macalister. En algún momento yo... Cuando llegamos, sí. Verón, el Kili. Claro. El Mono Montoya. Navarro Montoya. Había camadas nuevas que entrábamos nosotros. La camada vieja que venían de antes. Marcio. Blas. Claro. No, Marcio se había ido. ¿Se había ido ya? Blas. Fabián Carrizo. Soñora. Porque lo que tiene uno que a veces no saben es que lo que tiene Carlos Bianchi es que le gusta armar todo lo que dejaron el anterior. Manera con Vélez y lo armó él. Y estos dos técnicos que te nombré ahí lo armó él. Porque cuando él le tocó armar de cero no sabe. Yo me adjudico eso. No sabe. Fue a la Roma, empezó de cero, no arrancó. Fue a la... Sí, pero él decía que poner a los jugadores de la Roma eran como que... Y es otra cosa. Llegaban en Ferrari y todo ese tipo de cosas. Es difícil, sí. El profe la peleó bastante. El profe, por ejemplo, nosotros decían bueno, vamos a tirar al piso, vamos a alongar. Todos nosotros nos tiramos al piso y todo, ¿no? Ellos iban hasta el vestuario, agarraban la alfombrita, la colchoneta. Y llegaba el profe, ¿sí a dónde van estos? Y todos venían con la colchoneta. En el pasto, le decía el profe. Entonces hubo roce. Doty recién venía, 21 años, ya sabía que era el mejor. Entonces era medio rebelde, había que manejarlo. Y bueno, hubo unos contronazos y no hubo rojo. Chicas, es el síndrome de Peter Pan. Cumplo 40 yo, chicos. Estoy en crisis, quiero que lo sepan. ¿Por qué en crisis? Está bárbara. Gracias, pero... De nada. Así estaba miradita, mirá. No, bueno, pero son 40. Son 40. Y lo digo porque googleás Soledad Solar y ya sale el documento, sale el DNI, sale el quit, sale todo. Más algunos ponen Soledad Solar o edad. Eso es tremendo. Obvio, eso es tremendo. Pero bueno, no puedo mentir. Ni siquiera con eso puedo mentir. Muy bien. El Wikipedia, por ejemplo... Ah, no, dice cualquiera el Wikipedia, eh. Dice cualquiera, ¿eh? Creo que todavía estoy casada en el Wikipedia. Ah, mirá. Y ya soy divorciada. Me encanta. Se lo decía Nicola en una nota que me hizo y... Decir 40 y divorciada, chicos, es groso. Groso. Cuando me divorcié yo dije... Es como decir estoy en la cresta de la hora, decir 40 y divorciada. Lo que pasa es que no es lo mismo. Vos mirá. Hola, ¿qué tal? Soy Sole. 40 años, soltera. Hola, soy Sole. 40 años, divorciada. Es distinto. Hijos también. Porque vos me decís, Sole, yo tengo 42, ponelo. 40... Tengo 42. Este... Soltero sin hijos. Sí. Chan, chan. Ah, sí. ¿Qué tema? Digo, vas a ser psicólogo. Sí, claro. Hace 15 años que voy a ser psicólogo. Claro, yo también. Yo también voy a ser psicólogo. Cambiando de algún psicólogo. Es más psicoanalista, ¿no? El mismo, el mismo. Que escuche siempre lo mismo. Bueno, yo creo que tendrás que cambiar de terapeuta. ¿Vos decís? A mí me lo han recomendado, no sé por qué. No la paso tan mal igual, eh. No, vos no. El tema es que me parece que tendrás que hacer algo mejor. No, está bien, chico. Madurás las frutas, las verduras. Me dijeron eso y me quedó la frase grabada. ¿La fruta y la verdura? Claro. Me dice, madurás, Solaro. Y yo dije, y ahí me dijeron, no, olvídate de madurar, porque eso maduran las frutas y las verduras. Yo dije, claro, genial. En un momento, Carlos se va de Vélez, con todos los logros, pensando en el campeonato, dos campeonatos, Libertadores, Intercontinental, salen campeones del mundo con ese grupo. Interamericana. Interamericana. Pero después se va a Boca. Sí. Que ahora hay un quilombo bárbaro con el pibito Zárate este, que se está yendo. Le pasó un poquito por Bocón. Él fue por Bocón. Él, cuando está afuera, dice que el único equipo que va a jugar si vuelve a Argentina es en Vélez, se va a retirar en Vélez y nada más que Vélez. Grave error. Entonces, vos podés demostrar el amor hacia un club de otras cosas, de otras maneras, y no decir eso porque después te casilla. Sí. Y después hace lo contrario. El primer llamado que tenés de Boca, te vas de cabeza. Entonces, pasaron muchas cosas para eso. O sea, lo que hizo está bárbaro. Sí. El pibe viene y dice que quiere ganar cosas. Nunca jugó en un equipo grande. Con todo el respeto de Vélez, obviamente, pero es la realidad. Quería ganar títulos. Boca tenía la posibilidad, y la tiene todavía, de la Copa Libertadores. O sea, él quería otras sensaciones. Tenía 31 años. Tiene 31 años. Claro, tenías... Hablamos, pasamos decisiones. Sí, pobre, ya le metí 32. Entonces, pero... Tiene 31 años, y bueno, entonces él quiere experimentar todo eso. Yo me pongo el lugar y está bárbaro, pero no tendría que haber abierto la boca. Vamos a hacer algo que no hicimos nunca en... Bueno, por lo menos desde las notas que hice con modelos. Me gustaría que me enseñes un poquito, ya que tenemos esto, que puedes llegar a ser una pasarela a desfilar. ¿Me encantó? Me encantó. Esperen que me vea... ¿A quién me tiene todo este cachivache? Gracias. Vos tendrías que ser como en esa generación un Matías Camisán, un Tommy Dunster, una cosa así. Un poquito más bajito, pero... Ay, no importa. No, que Matías sí, estoy ahí, eh. Él es un poquito más alto. Viste, que la altura no... Dunster es... No sé, voy a acabar. Sí, Tommy, Tommy. Iván también, Iván de Pineda también. Iván, mal. Exacto. Bueno, arrancamos. Dale, ¿cómo sería? Hacemos como que vos salís de allá, yo salgo acá, nos ponemos... Nos encontramos. Caminamos hasta el cosito amarillo. Dale. ¿Está bien o no? Sí. Así, parate primero. Canchero. Ah, es ahí, canchero. Claro, ahí, canchero. ¿Te quedaste con ganas de hacer un gol en la selección y de ser la Celeste y Blanca? Sí. La tuve cerca. El día que Brasil, que me hago la escapada con los brasileros y me pegan la patada llegando al borde del área. Mira, yo siempre me pongo a pensar, porque cada vez que miro la imagen digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho un gol, no? En vez de pegarse de patada me hubiera dejado llegar y, bueno, definir o no, lo podía haber errado, pero yo creo que lo hubiera hecho, pero creo que hubiera sido lindo hacer un gol en la parte de la selección. Bueno, no importa, uno solo, pero sacar por lo menos esa felicidad, ¿no? ¿Cuál hacemos? ¿El desfile simpático o el desfile serio? ¿Primero el serio y después el simpático? Dale. Dale. ¿Serio? ¿Serio? Pero ahí no va, va a canchero. Me encanta que vamos a hacer la gran Zulander después. No, es como que ponete así, pero... ¿Meto trompita a ponerle? No, trompita no. Trompita no. Trompita no. Pero así como que caminá como canchero, ¿entendés? Ahí estamos. Ah, esperá, esperá, va de nuevo, porque no te vi. Aparte me encanta desfilar, quiero que lo sepan. Bueno, ¿con cuál recamos? ¿Derecho o izquierdo? Yo, el que quieras. ¿El que quieras? Sí, no hay que ser tampoco. Uno, dos, tres. Ahí. Me podés mirar también, porque es como... Ah, en serio, era este. No, bueno, ahora no. Este es el simpático. Este es el simpático y después hacemos ese. Pareciera como que va saltando. Sí. Es que tengo algo de hip hopero en el alma. Ah, ok, baby. No te había entendido, entonces. Vamos así. Guarda la casita amarilla. Gracias por avisar. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en tu vida? No sé. No sé porque fueron todos muy especiales. Son poquitos, pero son especiales. Bueno, el de Boca, cuando le ganamos a River 4-1, yo hice el primero y después los otros 3-cani. Después, cuando salimos campeón con Vélez en cancha independiente, hice el tercer gol, el último. El que le metí a Mondragón por arriba del curva. Ese lo padecí yo. Claro. Bueno, entonces esos son lindos todos los gritas, viste. Pero tampoco soy de gritar, ¿eh? Yo fíjate que hice el gol y dije, gol, gol. Dije así, nada más. O sea, no tengo eso que tiene el goleador que vive de eso, ¿no? Yo para mí disfruto más metiendo una pelota de gol que yo haciendo el gol. ¿Hasta acá? ¿Te estás riendo? Era serio. Mirá que yo me estaba conteniendo la risa. No seas egoísta. Compartí. Compartimos todo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pase, por favor. ¿Bien vos? Bien. Nos vemos. Fotógrafa de aquellas. Claro, todos hemos pasado por sus manos también. Por su lente, mejor dicho. Este gorro es como el de los famosos. Hicimos de algunas otras notas acá. No, es la primera vez que me la encuentro. Bueno, por esta hora no estoy nunca por el barrio. Estoy ya por el lado de mi casa. Pero sí, ¿no? Ahí tenemos al zorrito, amigo de ustedes también. ¿No? Tenemos mucha gente conocida. Con la distancia y con el tiempo. ¿Es preferible perder una final o volverse antes como pasó en el 94 con el Diego? No, Alindo. Perder una final. ¿Sí? ¿Preferís eso? Sí, porque... ¿No te quedás con ese sabor amargo? Y bueno, me podías saber amargo, pero llegaste a la final. ¿Lloraste? Yo tengo una frase de... Después, después. Ahí todavía estaba con todo el nerviosismo. La ansiedad, perdón. Y la adrenalina del partido. Prefiero, aunque me duela, perder una final y no quedar antes. Igual Bilardo también decía que salir segundo no sirve para nada. No, sí, sí. Cosa que no comparto, ¿no? No, no. Segundo no sirve para nada. Y te lo aclarabas, te lo tirabas así. Sí, si hacés un esfuerzo. Nosotros lo hicimos hasta el minuto 80 porque, la verdad, éramos un hospital. No estaban los jugadores que tenían que haber estado. Canigia había estado antes. Se había hecho amonestar contra Yugoslavia y no estuvo. ¿Se hizo amonestar o lo amonestar? No, no. Se hizo amonestar. La pelota picó y cuando le pasó para arriba, la intuición hizo con la mano así. Después dijo, ¡uh! Vino el árbitro amarilla, segunda amarilla, no jugó. ¿Para vos por propósito eso? No, son un reflejo. Inconscientes, quizás. De los nervios. Son un reflejo. Son un reflejo. Que se te pasa, la querés agarrar y la manoteás. Diego estuvo diez minutos puteándolo. Y nosotros le decíamos, yo estaba, Diego, basta, dejálo jugar. No, este pendejo de mierda. Se piensa que una final se juega todos los días. Mirá la boludez que hizo, se pierde una final. Es un tarado y así. Diez minutos. Hasta que se cansó dijo, bueno, y empezó a jugar. Pero terrible, Diego, lo quería matar, lo quería matar. Porque era un jugador importante para nosotros. Como hablamos antes de la camada esa, también, o sea, no hay esos managers que había, como Piñeiro o Dotto, que vos creo que estuviste con los dos. Sí. Que hacían todos esos emprendimientos zarpados para las marcas, que llevaban a todos. Y eran los líderes del mercado. En staff a lugares de veraneo. Y hacían, bueno, eran, de hecho, llevaban a las modelos para que hagan todas las tapas de las revistas. De todas las revistas, obvio. Para ti, gente, caras, todas las revistas que hacían ahí. Sí, y gracias a Dios viví esa etapa. Sí, como bien lo dijiste, era Dotto, era Piñeiro, que eran como los representantes. Yo estuve, en verdad mi carrera arrancó siempre en Dotto, tuve un año nada más en Piñeiro, después volví a Dotto y hoy se distorsionó todo y cambió todo. Sí, cambió todo. No sé si para bien o para mal, pero cambió todo. Y hay un montón de chicas. Bueno, Lorena Cericioli, ex modelo, que tiene su agencia de modelos y que le va bárbaro, dicha sea de paso. Piñeiro ya no está laburando más. Pancho en un momento creo que tenía algunas chicas y ahora ya no se está dedicando más a eso. Pero sí usa mucho las redes Pancho, ¿ves? Por ejemplo, va poniendo cosas viejas de todas nosotras. Hicimos una nota a Pancho en el Rancho de Entre Ríos. Divina. Hace una especie de rally de la princesa. A Pancho le encanta eso. Y Pancho lo que generó siempre con todas nosotras era como grupo lindo, grupo armonioso, grupo vamos todas para acá, vamos todas para allá. O sea, yo fui un poco la oveja negra. Vamos para acá, vamos para allá. Pero siempre. Cuando iba a los clásicos veranos, que iba a la Fontana, eran todas las chicas que convivían ahí. Desayunos, almuerzo. La verdad que generaba algo lindo entre todas nosotras. Porque nos seguimos ahí como liderazgos carismáticos. Sí. Y después hay otro tipo de liderazgo que parece más como el tuyo, que vos sos un tipo de perfil bajo. Pero me imagino que adentro del vestuario, cuando tenés que hablar, le hablás. Sí, sí, sí. Soy de hablar, soy de enojarme. Enojarme mucho cuando las cosas están mal. Cosa, momento también que yo quiero acomodar y me tengo que poner duro. Me sigue pasando en la actualidad. Estamos jugando con los veteranos Boca y cuando algo está mal me enojo. Y bueno, pero ya todos me conocen. Entonces, tengo sí ese carácter. Que siempre me ayudó, ¿no? No en la vida real. En la vida real soy así como me ves ahora. No me enojo solo con mis hijos nomás. Pero después trato de divertirme, pasarla bien. Tranquilo. Y como técnico también tenés que encontrar un equilibrio en eso. Sí, sí. No, pero ahí me puedo desahogar un poquito. No quizás lo como quisiera. Porque en esos momentos vos querés ser jugador. ¿Por qué? Porque dentro de la cancha te desahogás más. Vos cuando sos técnico estás en la línea ahí y no podés hacer más. Entonces te queda gritar, gritar. Yo termino fónico los partidos porque estoy en todos los detalles. Estoy en todo. Guarda atrás. Correte allá. Va para allá. Me hiciste caso. ¿Vieron que hizo caso? Es un mérito. Guarda atrás. ¿Viste? No, está bien. ¿Viste que tengo poder? ¿Yo de bombardear con redes sociales? No, me cuesta. ¿Estás pendiente de ponerle Instagram, historia, esas cosas? No, porque yo pienso, perdón por la expresión, ¿qué carajo le puede importar a usted, señor, a usted, señor, lo que está haciendo Solaro? Si come, si no come. Si se aprieta un grano, no se aprieta un grano. Claro. ¿Entendés? Pero en definitiva, la vida de los influencers o de los blogueros es como contar el minuto a minuto de todo lo que pasa. Sí, tiene que ver un poco con lo efímero, ¿no? También de la cosa. La verdad que no sabría cuál es el fenómeno. Si no es una historia y a las 24 horas ya no está más. Exacto. Bueno, eso me parece genial porque a veces vos querés subir una foto de cortesía, buena onda, pero si no querés que te quede en el feed, o sea, en el perfil de uno. Pero el mundo, el fenómeno, es como que todavía no logro tampoco interpretar, más o menos uno lo sabe, pero ¿qué es lo que buscan las marcas? Antes las marcas decían, bueno, a ver, quiero una persona que tenga un montón de seguidores y que tenga un montón de likes. Hoy las marcas empezaron a ver que hay un montón de fake y tampoco quieren que haya seguidores falsos, se fijan también mucho en eso. Y entonces estás ahí, más uno que es un perfil, divino, correcto y amoroso. Que no soy masiva, viste, yo no soy una persona súper masiva que tengo, wow, un millón de seguidores. No sé cuántos seguidores tengo, pero... Está bien, no estás tan pendiente de eso. No estoy pendiente, pero tal vez debería. ¿Cómo te llevas con estos aparatitos? Cuesta, cuesta, me cuesta mucho, sí. Me cuesta mucho, sí. El que tengo, creo que me hice una cuenta de Twitter, esa la maneja mi hijo, porque yo ni idea. Contesto nada más los mensajes y saludo, viste que te mandan feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños este, sí, feliz cumpleaños, ya está, listo. ¿Eso con el Facebook? No, no, no. ¿Con el Instagram? No, Facebook nunca tuve. ¿Facebook nunca? Nunca, nunca. Primero porque el riesgo de vida. Para mí, mi señora, todo era un riesgo. ¿Por qué? Entonces nunca me metí. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver, avísale. Se te meten todos por Facebook. Entonces no quería problemas, cero problemas. Entonces nunca aprendí a meterme en Facebook. Bien. Salgo. Por eso tengo 24 años casados, si no, no tendría 24 años. Y lo único que manejo ahora es el WhatsApp. Todo el WhatsApp. Todo el WhatsApp. 100% el WhatsApp. Instagram no. Tampoco. 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 A ver como las frases de mi papá. Ah, pero tengo una genial. Ah, no, guardatela porque dentro del ratito te pido una. ¿Una canción? De Phil Collin, la de Tarzán. ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo. ¿Qué? ¿No era? ¿Qué? ¿You feel? No, no. No, no me acuerdo, no me acuerdo. La de Tarzán, no importa, después la buscamos. La de Tarzán, buscá la que la vas a encontrar. La versión en español, que está buena. El dibujito de Tarzán. Sí, 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 no Tarzán la película. No, no, esa no. No tengo una canción. No tengo una canción. ¿Te venga ahora? ¿Que te guste? No, no, no. ¿Que te guste bailar? No. Todas. Todas. Cuando se trata de menear, chico, menealo. No, no, no tengo, ¿ves? Cáncer no tengo. ¿Un jugador? Diego. ¿Un técnico? Bilardo. ¿Viste vos? No, no. Con Carlos hay un feeling, aprendí mucho. Digamos, vos aprendés cómo formar grupos. Después como técnico no es normal. Trabaja como todos. Bilardo no, Bilardo es... Un enfermito. Sí. ¿Una modelo? Una modelo. Giselle Bunchen, extranjera. ¿Una brasileña? Y de acá... De acá qué difícil. Dolores Barreiro. Ahí está. ¿Una frase tipo Twitter final que te haya marcado en tu vida, te haya acompañado en tu trayectoria, tu carrera? Una frase que me haya... Una mujer nunca es un objetivo ganado. Agenden. Es de Pilar Sordo, en verdad, esa frase. Muchas gracias por la nota. No, no, aprendan esa frase. A ustedes, chicos, un placer. Vayan por la cerveza. Una frase que te haya marcado, que te hayan dicho tipo Twitter al final del programa. En tu trayectoria, en tu carrera como jugador. No, siempre fue mantener mis raíces, ser quien soy desde el principio, no creérmela nunca. No hay mucho misterio en mi vida. Siempre fui sencillo, no me compliqué demasiado. A veces me complicaron porque, bueno, uno en este momento conoce tanta gente en el camino que... Yo cedí mucho, ¿no? Por ser buena persona, cedí, me han defraudado mucho, pero bueno, era parte del juego. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes por haber venido. Igualmente. Gracias. Gracias.